Rogelio García, director de Pequeños Musicales y Selección MX Hicimos la versión Rock Pop, pero lo hicimos con la colaboración de mi compañero en las teclas Mi compañero Genardo Franco, que por cierto ahorita no está, salió al baño Y mi compañero Elvis Ibarra, Elvis ¿Qué tal señores? ¿Qué andamos haciendo de ganas? A ver qué tal, ojalá les gusta esta versión, sabrosona, pop rock ¿Qué hiciste? Me tocó grabar unos teclados, pianos eléctricos y un órgano también, a ver si les gusta Quiero aprovechar para agradecerle al maestro Genardo Franco Que me dio la oportunidad de apoyarlo en este pequeño proyecto Él metió todas las teclas principales, todos los que son los arreglitos del synth y los teclados acústicos Y pues ya nada más, yo le eché basecita ahí, los chelos también él los grabó Y pues estoy muy contento y gracias Ok, también tenemos la participación también de otro invitado, Alejandro Cruz Hola que tal, mi nombre es Alex, y pues bien contento porque me invitan a participar en esta canción Con 60 minutos en versión pop, y pues saludos a todos También estuvo mi compañero Mario, que dice que usted nunca había tocado eso ¿Qué nos puedes comentar, Valentín? En esta ocasión, pues como siempre, lo hay en la batería Es una bonita canción, 60 minutos, ojalá y que les guste esta nueva versión de rock pop Y bueno, a mí me gustó mucho participar Omar Hola, qué tal amigos, les saluda Omar, muy contento de poder saludarles ¿Y qué les puedo decir? En lo personal, si me hubieran dicho que yo iba a grabar hace un año una canción en rock pop Jamás lo hubiera creído, yo hasta me hubiera reído Pero lo hacemos con todo el gusto, como por acá dice nuestro director de la banda, muy contentos Ojalá que sea del agrado de todos ustedes y se lo lleven aquí a su corazón Unas guitarras las hizo el cachorro, y otras guitarras las hizo el servidor Pero bueno, vamos a la guitarra líder, la melodía líder, pues la aventó Luis Ángel Pues, hola, antes que nada, mi nombre es Luis Ángel Y me gusta tocar mucho la guitarra, y yo creo que aquí nos dimos una soltada de greña, como dicen, por ahí Y quisimos acoplar ahí con la idea que traía mi papá La verdad salió muy bien, disfruté mucho hacerla, disfruté mucho ejecutarla también Hicimos varias guitarras, hicimos guitarras de caja Y bueno, pues, es una experiencia donde nos divertimos todos, la verdad Así que, se las dejamos con 60 minutos de Sion Pop Rock ¡Gracias!